Se comienza de a poco, ahora estoy en reserva y estoy dando lo mejor de mí para salir adelante. Me contabas que es tu tío Edgar y Joao también es tu primo, ¿no? Sí, todo viene de familia, pero bueno, la cosa es esmerarse cada uno y salir adelante por sí mismo. Estaré al 100% y para salir con reserva adelante, que es lo que toda hinchada quiere, y nada, me esforzaré al máximo con el equipo, ¿no?